Es como si fuese su casa, lo único que tiene que abrir la puerta y meterse cuando él quiera. Pero, ¿vos sabés qué? Para esta definición de Copa y del sorteo, digo, che, hay que tener un campeón de Copa Libertadores. Campeón de Copa Libertadores, que sepa lo que es este camino. Y también da la casualidad o causalidad que también entiende y mucho de tal eres. Mauricio Caranta, bienvenido a Fútbol Emico, buen mediodía. ¿Cómo andas Mauricio? Matías Juez te saluda. ¿Qué hacen, Mati? Un placer. ¿Todo bien? Un placer. Sí, todo bien, Mati. Tranquilo. ¿Ya estás sentadito, esperando el sorteo? Estoy... Me puse cómodo para charlar con ustedes. Ah, bueno. Es por el sorteo. Obviamente que no depende del gusto ni la elección ni de lo que hiciste en la fase de grupo. Sí que quedaste primero o segundo, pero hoy el sistema es por sorteo. Un primero con un segundo, aunque era por acumulación de puntos. Obviamente que el que sacaba más puntos jugaba con el que menos sacaba puntos. Y así se iban dando los cruces. Entonces hoy te toca con cualquiera de los primeros. A talleres te tocaría con cualquiera de los primeros. Y eso me parece que es una ventaja relativa. Me parece que es muy relativo porque a mí me tocaba jugar a alguna Copa Libertadores. Y por ahí a nosotros, en el equipo que yo estaba en ese momento, nos tocó clasificar. Eran 18 equipos, me parece que clasificaban. Sí, ¿no? 2007, me estás diciendo. Sí. El campeón de Copa. 2008 también. Claro. Y las dos veces quedamos como, no me acuerdo, con el equipo que menos puntos había clasificado. Claro, porque el más capo, para decir, de la zona de clasificación, terminaba jugando siempre con el que... Hoy talleres que es el segundo mejor segundo jugaría en ese sistema con Colón, que es el penúltimo. Claro, con el sistema que cuenta Mauricio. Claro, pero nosotros nos tocó, 2007 nos toca con Vélez, mejor Vélez y mejor clasificado. Había sacado 18 puntos, me parece. Y en el 2008 nos toca con el mejor Cruzeiro, que había sacado 18 puntos y nosotros habíamos clasificado con 10. En las dos ocasiones nosotros clasificamos con 10 puntos. Pero Mauricio, buen día Luis Salinas, te saluda. Qué importante lo que decís, ¿no? Porque dentro del verso del fútbol hay que ganarle a todos y demás. Yo creo que si vos hiciste, por ejemplo, como talleres, el mejor segundo, es otro premio a lo que es la clasificatoria. No sé qué opinas vos. O sea, a mí me va a elegir. Yo juego con el peor clasificó. Con el peor primero. Pero, sí hay que ganarle a Palmeiras, hay que ganarle a Flamengo, hay que ganarle a todos esos jugadores, hay que ganarle a River. Todos los equipos que, aparte de sacar muchos puntos, si vos mirás las últimas tres o cuatro libertadores, son los equipos que más instancias definitivas han jugado. Entonces, es muy fácil hablar y proponer desde un deseo o desde... Muchas veces uno dice lo que no quiere que pase. Entonces, si yo digo que prefiero que me toque Palmeiras, muchas veces el mensaje es al revés. Digo que quiero que me toque Palmeiras, pero por dentro estoy diciendo que no me toque, la verdad. Que no me toque. Claro. No me toque, porque tengo muchas menos chances que si te toca hoy... Es fútbol, ¿no? Pero tengo muchas menos chances que si te toca Colón. Vos sabés que justamente, Mauricio, poníamos un audio recién del presidente. Y ni siquiera Colón, los paraguayos. Y hablaba esto de lo que vos estás contando. Y su hijo, Juan Pablo, coincide con vos. Digo, en esto, el peor primero, Simón, Boca. El peor primero es Boca. Claro. Juan Pablo Fácil decía, che, lo quiero a Boca. Y yo pensaba, Mauricio, en Boca. Porque te puede tocar Boca, es un sorteo. Pero digo, che, Boca, siempre, sobre todo en este tiempo, siempre cae bien parado Boca, Mauricio. Digo, te ha salido campeón Boca prácticamente, no ahora, ¿no? Porque te jugó una gran final. Pero prácticamente te ha ganado partidos sin patear el arco. En fase definitiva, hay jugadores que se potencian. Por eso se habla de jerarquía, no es una mentira la jerarquía. Obviamente que hoy, creo, que Boca no tiene la jerarquía de otros años. Esa es la verdad. No tiene, por más que hayan salido campeón de torneos domésticos, de la liga local, de la Copa Argentina. Yo creo que no tiene jugadores que hayan tenido títulos internacionales. Entonces es otro Boca. A mí cuando me tocó ir en el 2007, había jugadores que habían ganado dos veces la Copa Libertadores, campeón de Mundial de Clubes, no sé, Román, campeón, venían de jugar Mundiales. Entonces, me parece que ahí sí hay una gran diferencia de jerarquía. Obviamente que el Boca de hoy está en un instante importante de la Copa Libertadores, cosa que tiene las mismas chances que cualquiera de llegar a una final y de ponerla a ganar. Obviamente. Vos sabés que estamos hablando de un sorteo y estamos bastante de acuerdo que está por ser. Y a mí me parece que no es tan importante ese sorteo. Ojalá que la competición te siga permitiendo avanzar. ¿Por qué no? Pero digo, a mí me parece que lo más importante para Talleres, en virtud de lo que fue el campeonato anterior, Mauricio, es el sorteo que ya se hizo del torneo que viene. Primero te pregunto, ¿compartís lo que digo? ¿De qué torneo que viene? ¿El torneo doméstico? ¿El local? Sí, del local, sí. Pero quiero entenderte, disculpa, Mauricio. ¿Vos decís que es más importante el sorteo del torneo doméstico? Pero, por supuesto. ¿Que el de la Copa? Por supuesto. ¿De las Copas del año que viene? Yo lo viviría de dos formas. Una, el sorteo, el torneo local, vos te tenés que enfocar, que tenés que hacer un buen torneo, porque no hiciste un buen torneo en el que pasó. Exacto. Entonces tenés que recuperar los puntos que no tenés o que no obtuviste en torneo pasado, los tenés que salir a buscar ahora. Exacto. Lo vería en, estás planteando objetivos nuevos. El tema de la Copa, me parece que hoy se está viviendo desde otro lado, desde la alegría de la obtención de la clasificación, desde que se planteó como un objetivo y fue exitoso, porque hoy estabas al inicio de la Copa Libertadores, con Flamengo y con Católica, estabas peleando por un segundo lugar o el tercer lugar que te permita seguir en la sudamericana. Entonces, conseguiste un objetivo muy importante como es clasificar a octavos, históricamente para un club de Córdoba, que hay que festejarlo y hay que disfrutarlo, porque no se logra siempre, y esto es un proceso, discúlpenme que yo hoy no tengo contacto con André o con el club, y la verdad que me gusta resaltarlo, porque me parece que es un progreso muy importante para el fútbol de Córdoba, muy importante. Para ustedes, para el jugador, para los técnicos, para todo, para Córdoba en sí, es muy importante lo que consiguió Talleres, es muy importante. Y es muy importante también el sorteo de hoy, porque no es la misma expectativa, la expectativa va a ser igual, y el deseo de ganar cuando vos te plantees, cuando inicien los octavos de finales, sea Palmeida, sea Colón, sea Boca, el que sea, el deseo va a ser de ganar. Pero yo digo que las posibilidades no son las mismas. No son las mismas. Once contra once, cuando inicia el partido, sí, te creo, sí, Copa Argentina es un solo partido, esto es ida y vuelta. Y tenés que hacer las cosas muy bien dos partidos. Claro. Vos sabés que estoy súper de acuerdo con vos, pero te quiero plantear esto que has estado de adentro, porque en lo que decís de la Copa, que digo, sería distinto si tenés chances de ser campeón, lo importante es el sorteo y por qué, pero vos estás entrando en una etapa importantísima, como dijiste recién, pero con otros equipos que tienen más chances que vos. Pero digo, para subir la vara definitiva del fútbol de Córdoba, Mauricio, ¿no te parece que tenemos que planificar o el fútbol de Córdoba tiene que proyectar, clasificar casi todos los años a Copa Libertadores por una cuestión deportiva y económica también? Económica ni hablar. Y de proyección institucional, objetivos institucionales, ni hablar que tiene que estar atado de las Copas Internacionales, porque son los que te va a permitir poder ingresar al próximo mercado de pases con los recursos económicos que necesitas. Hoy River, su economía, si todos los años no le hubiese permitido o no entraba en Copa Libertadores, obviamente que los recursos son otros. Tanto River como la vida institucional de Atlético Tucumán, cuando dejó de entrar en las Copas, los recursos terminan siendo otros, porque el recurso argentino económico está desvaluado, no sirve. No sirve. Entonces, sí ayuda muchísimo en plantearse objetivos internacionales que te permitan estar en estos torneos. Sudamericana, libertadores ni hablar porque se duplican los recursos que te ingresan y es mucho más fácil salir al mercado a pelear con, no con equipos que te van a buscar jugadores, supuestamente de mucha jerarquía, que están valuados en un dinero muy grande, pero sí desde el lado de la inteligencia, de la scouting, buscar jugadores que son buenas proyecciones, que están proyectados internacionalmente, pero que por ahí no tienen tanto recorrido en primera edición, entonces te permite salir a negociar con esos clubes y que te los presten, o negociarlos para comprarlos, como un girote. ¿Cuántos no quisieran tener el 9 que tiene hoy Talleres? Te traigo de vuelta en el mano a mano de los equipos que va a enfrentar en octavo, o que puede enfrentar. Vos decías, 11 contra 11, si es copargamente en algún partido, acá tenés que hacer muy bien las cosas de ida y vuelta. Y yo me pongo en el partido, en el ida y vuelta, que es en grupo, pero ida y vuelta, de Flamengo digo, porque vos hiciste un buen partido de visitante, un digno partido, pero perdiste, e hiciste un gran partido de local, pero no ganaste. Entonces, si era un octavo de final, te quedabas afuera. Claro que sí, pero ¿cuál fue la diferencia? La jerarquía de los brasileros, Gabigol, por ejemplo, de Arrascaeta, de Arrascaeta, que se te despierte uno solo, 10 minutos, había otro chico, un brasilero, que el comentarista hablaba que venía del City, o del United, está... Suplente, sí. No, 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 tiene un equipazo, después obviamente, que son 11 contra 11, y haciendo un gran, 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 gran torneo, talleres, porque fue un... o el ida y vuelta este que vos hablabas, de los dos partidos, de visitante y de local, jugaron los 11 jugadores, muy, muy bien, muy bien, y terminaste quedando afuera, de lo que vos estás hablando. Claro. Porque la vuelta de Flamengo acá, también vos tenés que jugar con la necesidad de taller y con la necesidad de Flamengo, Flamengo no tenía necesidad, acá ya estaba clasificado. Entonces, por ahí, el nivel de... no es el nivel de compromiso, sino por ahí, la obligación, no era obligación para Flamengo venir y... y jugarlo como lo tendría que haber jugado acá. Sí, yo creo que se llevó una sorpresa, ¿eh? En Brasil, y acá ni hablar. Acá lo ratificó Talleres, con su juego. Y en cuanto a esto de los mano a mano, Mauricio, aprovecho que le has jugado y le has ganado la Copa, ahora ya no está el gol de visitante. Y teniendo en cuenta que Talleres le ganó a Cristal, le ganó a Católica, empató con Flamengo, no perdió en Córdoba, ¿es favorable para Talleres jugar la ida de local? Nosotros los dos... A mí, las que me tocó jugar y estar en octavo, siempre me tocó definir de visitante, porque clasificábamos último. Claro. Entonces, el partido. Y jugamos contra equipos mucho mejores y lo definieron situaciones no colectivas, sino individuales que pasaron en el partido contra equipos mejores, ¿no? Desde una idea futbolística hasta un planteo, hasta jugadores. Y lo que pasa es que también vos tenías un Riquelme estupendo en el 2007. No, no, pero pasaron, a lo que yo voy, pasaron cosas exactamente, no desde lo colectivo, sino a lo individual. Claro. Desde jugadores de jerarquía hasta situaciones en el partido mismo, me acuerdo contra Vélez en cancha de boca, la situación de César que deja a Vélez con 10, la patada que le pega a Rodrigo Palacio, y nosotros no podríamos haber abierto ese partido, me lo acuerdo patente, si... 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 si Vélez no se quedaba con 10. Hola. Sí, sí. Y hoy te vas a hacer... Nos dejaste... Nos dejaste mudo con lo que decís. Hoy te vas a hacer desde el individual. Espera, 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 espera. Después fuimos de visitante con Vélez y nos comimos un baile y pasamos por un gran gol de Roma, me parece que fue hasta un gol olímpico. Y terminamos perdiendo el partido ese en la cancha de Vélez. Entonces, la definen no solamente conductas colectivas, sino como dijiste vos, que en el ida y vuelta de Flamengo, de Talleres, la definieron acciones individuales de jugadores de jerarquía. Y hoy Talleres, ¿tiene individualidades, Mauricio, para ganar un partido así? Para sacar en un partido de vuelta un partido ganarlo con una jugada aislada? ¿Tiene algún jugador así? Con estos 11, ¿no? Con estos 11. Yo creo que la jerarquía te lo da a los años recorridos y... y no sé, yo te estoy hablando de jerarquía de un Román Riquelme, que estoy hablando de jerarquía de algún jugador, no es que no le puedas ganar. Pero no quiero llegar al punto de decir y no veo jugadores, porque colectivamente tienen un rendimiento que te equiparan a esas individualidades, que en cierto momento del partido le saca ventaja a esos jugadores de jerarquía, que vos hoy lo estás construyendo a lo mejor. Porque con el tiempo Girotti se va a convertir en un jugador de esos. Sí, pero... Porque... Porque Rafa Pérez cada vez que pasa el ataque empata o te hace un gol. No sé, tengo imágenes de Rafa Pérez, pero a Rafa Pérez no lo pongo adelante. No lo ponemos adelante. Claro, no es 9. ¿Entendés? Tiene jerarquía en otro lugar del campo. Con este equipo, con el equipo que tiene hoy Caicinha, ¿cuántos... A ver, dentro de lo que dijo Fasic, van a venir 4 o 5, pero vos, vos, ¿cuántos refuerzos le ponés a este equipo para jugar octavo de final? Yo estaba... 4 o 5 como Andrés, pero ojalá que puedan venir. Ojalá que en este corto tiempo puedan venir. Obviamente que Andrés debe ser muy consciente de lo que le pasó, de que se quedó corto, de que hubo muchas piernas en el camino y que obviamente que la superaron porque es una estructura que está firme. Entonces, por ahí te puede... Podés dudar un poquito algún resultado que no es positivo, pero en definitiva te encaminás. Y si se pueden llegar a dar estos 4 refuerzos para Pedro y su cuerpo técnico, obviamente que va a potenciar lo que hizo y es muy bueno lo que hizo en la Copa, pero es buenísimo lo que hizo. Entonces, también va a ser muy bueno que si vienen 4 jugadores, seguramente que vamos a llegar a que Talleres esté potenciado. Tengo una pregunta al Mauricio Técnico, hablamos de estos 11, Ignacio Méndez es una pata fundamental, por contrato da que el partido de ida lo podría jugar, pero no el partido de vuelta. En ese caso, ¿vos lo utilizás en el partido de ida sabiendo que en el partido de vuelta no lo vas a tener más pero que te puede llevar a marcar una diferencia o dar una mano grande en el primer partido? Qué linda pregunta. Pero, obviamente que yo te voy a contestar que sí. Más vale, claro. Porque yo te estoy contestando como técnico y voy a tratar de poner lo mejor que tengo. en cancha. Si vos me preguntás institucionalmente y si me pongo del lado de un dirigente y a lo mejor no hay negocio para ellos. ¿Y si ya se te va, Mauricio? Si ya se va lo mismo. ¿Cómo no lo vamos hasta el último momento? Muchos dicen si se golpea pero se te va. Por necesidad ¿no lo puso Javi? Claro. Cuando Javi dirige. Exacto. Claro. ¿Y cómo fue el partido? Para mí fue el día y la noche con o sin. Bueno. Para mí fue el gran cambio. Entonces entonces muchas veces hay que ponerle a balas y muchas veces también obviamente que estamos hablando con el diario del lunes que cuando entró Nacho fotó el juego recuperó la intensidad el equipo el juego era el taller que estábamos acostumbrados a ver pero pero bueno yo lo utilizaría pero obviamente que va a depender mucho de lo que quiera Pedro a lo mejor quien te dice que el refuerzo sea por ese lado y que ya esté adaptado ese refuerzo para que pueda jugar y bueno sería que un refuerzo juegue el primero y el segundo partido con lo que mostró Caicinia digo como estaba Talleres cuando llegó el técnico en su clasificación hoy Tadré clasificó toda copa de Caicinia digamos como técnico esa jerarquía que hablabas vos antes la ves eso en el técnico la jerarquía que necesita también Talleres para Octavos a ver lo que hizo lo hizo y en la copa lo hizo muy bien en el torneo local no te fue bien con diferentes equipos con diferentes intérpretes sí con diferentes intérpretes no me gusta hablar de jerarquía porque Hoyos tiene muchos partidos dirigidos muchos equipos dirigidos y dirigió equipos muy importantes entonces no me gustaría adaptar la jerarquía a un resultado porque es así obviamente que tiene mucha más jerarquía que un técnico que no dirigió o que dirigió un solo equipo yo creo que tiene un gran mérito el logro de clasificar a la copa obviamente obviamente yo creo que también está relacionado a que que te da la copa que vos jugás con equipos importantes de los países pero vos sos un equipo muy importante que viene haciendo las cosas muy bien en una de las mejores ligas de Sudamérica donde el fútbol es mucho más intenso mucho más profesional competir con equipos como River como Boca que están acostumbrados a jugar instancias finales de copas internacionales y eso a vos como a taller en sí lo potencia entonces contra equipos como los peruanos ecuatorianos bolivianos y en sí chilenos obviamente que sacás ventaja sacás ventaja en todos los partidos que jugó talleres salvo contra Flamengo fue mucho más fue mucho más desde la propuesta táctica hasta hasta la intensidad que tuvo en el partido hay un montón de preguntas también hay mensajes de la gente para Mauricio pero hay un montón de preguntas estamos jugando con el horario me queda me queda el tema del VAR bueno entiendo que va a ser muy importante el VAR desde octavo hay que hablarle de los jugadores a Enzo Díaz a Pérez algunos que por ahí se complican yo creo que lo de lo de Enzo estaba relacionado a lo emocional a lo que le tocaba vivir en ese momento muchas veces esas reacciones o una o propio de una lesión también creo que tiene que ver con el contexto que te toca vivir y de lo que le tocó vivir a a ese grupo en ese momento a la incertidumbre de que se fue el casi que no había técnico de que esa incertidumbre de los contratos mismos que le pasó a Nacho que le pasó por ahí a Enzo que le puede pasar o la intención de decir ya hice un buen campeonato quiero irme y me voy no me voy y eso genera emocionalmente algo negativo que provocan estas cosas yo creo que lo de Enzo pasó es inconsciente de esa acción que tuvo y esas expulsiones pero generado por todo lo extra que lo rodea un jugador creo que no va que obviamente que puede pasar sí porque un jugador muy intenso que y juega en una posición donde hay mucho roce pero creo que lo que le pasó anteriormente no le va a volver a pasar Recién hablaste de Gandolfi me acuerdo cuando ustedes estaban por retirar que Fassi nos dijo aquí en este programa que los quería trabajando por el club ¿te gustaría cumplir una función parecida a la de Gandolfi estar en este momento poner tu granito de arena? No depende de la intención que tengamos nosotros yo creo que que las cosas se dan y a Javi lo fue a buscar a Andrés justo en el momento justo en el momento que lo necesitaba el club Javi le dio lo que él lo que él tenía y lo que le puede dar y hoy está en una situación de aprendizaje en una situación donde le permiten crecer desde desde el conocimiento obviamente que conoce la institución no solamente Javi te va a aportar en en una corrección táctica sino transporta todos los valores que la institución inculca lo ves reflejado en Javi entonces va mucho más allá de lo que te puede dar como técnico Javi o ayudante que es la función que hoy está cumpliendo Mauricio gracias como siempre la última y te dejo si lo querés responder lo responde y si no siempre te vamos a entender porque obviamente sabés que acá queda una casa hablo isquia se metió con de parte con tu familia porque la nombró tu hija una una sensación o algo que que vos le habías dicho a él y que después te vos le pediste no jugar contra estudiantes dijo él y que después bueno te vio en declaraciones y que y que le dio mucha bronca dice que lo pararon Palermo y Riquelme pero bueno yo al leerlo lo escuché esta mañana isquia porque lo leí el otro día busqué lo escuché qué sensación te quedó buscaste responderle no no ya ya no porque es es volver a algo que que nada que que provocó mucho daño a mí me tocó convivir la mayor parte de mi carrera con con algo como lo que pasó entonces volver a lo anterior siempre es lindo esto el camino va para adelante no pero también es lindo mirar para atrás y aprender de lo que pasó y yo no lo escuché a Carlos pero no no me no me provoca hoy una contestarle ni nada porque a mí me ayudó a crecer lo que pasó y obviamente que lo capitalicé de esa forma sí sí han pasado muchos años y a mí lo que me sucede en el fútbol queda en el fútbol y ustedes han estado 25 años en el fútbol y ustedes no me han escuchado hablar mal de nadie y no lo voy a hacer por más que he tenido compañeros técnicos que podía hablar 10 horas de lo que me dejaron y de lo que no me dejaron o si me hicieron daño o no pero pero no es importante no es relevante eso no es relevante a mí no me frenó mi carrera obviamente me llevó por otro camino pero no me frenó y vos crees que eso que dijo Iskia que a mí me parece sobre todo por el tiempo bastante desubicado pero vos no crees y es pregunta al 100% no crees que un poquito te mancha eso o no te importa mira a mí esa es una de las cosas que me me enseñó todo lo que lo que pasó que lo único que interesa acá es tu familia y si tu familia te cree y si vos actuás por lo que decís no hay ningún problema a mí a mí que vos piense de mí o genere una imagen por lo que otro dice de mí porque vos vos a mí no me conoces solamente me escuchaste solamente me hiciste jugar claro y muchas veces el del otro lado se hace una imagen de como persona de como juega y si te gusta como juega hay hasta buena gente lo compartes ¿entendés? sí claro entonces porque pasa eso pasa eso a las personas hay que conocerla y por más que yo he estado año con Iskia o dos o tres años con jugadores yo digo que no los conozco entonces como persona no puedo hablar no puedo hablar de un jugador de una compañía que yo tuve como persona porque no lo conozco como actúa ni como hermano ni como hijo ni como padre y como sos como persona es la sumatoria de como sos como profesional como hijo como padre y cosas entonces no lo no lo termino de conocer entonces a la persona no puedo decir si puedo coincidir con lo que dice o con lo que no ¿entendés? puedo coincidir sí o no pero no no puedo hablar de otra persona si es bueno o malo ¿entendés? pero qué lindo perdón Mati lo tenemos que despedir este qué bueno lo que decís de la familia la verdad qué bueno lo que decís de la familia es lo único pero es de verdad es lo único que queda el cariño de tu familia pasaron un montón de cosas y yo llegué a mi casa y yo lo único que hacía era entrenar y volver a mi casa y no hacer otras cosas que estar con mi hija y el que me conoce un poquito sabe cómo soy sabe cómo soy mi vida me he juntado con un asado hasta con amigos ¿entendés? no no lo quiero o no lo elijo elijo otros momentos para estar con mi familia generar esos momentos no hubo que explicar nada ¿entendés? mira para que no para no irnos con el palo me escribe Mariano del Racing Cordobés es un oyente tradicional le dice con todo respeto Luis hacia Neri y hacia vos que el nuevo conductor sea Mauricio Caran si no quiere venir ya lo invitamos al estudio dale venite Mauricio dale yo con todo plazo yo colaboro con ustedes con el que necesiten yo no saben que salgo salgo poco porque no quiero ni contaminar ni invadir a ustedes ni a nadie cuando tengo algo importante que que comunicar y si ustedes me lo preguntan lo hacemos porque es una forma linda de construir lo que le está pasando a Racing es hermoso pero es hermoso lo que está pasando al fútbol de Córdoba entonces hay que construir sobre eso sobre eso si son lindas las críticas y son importantes si pero con cuidado vos sabés que tengo tenemos aparte una 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 nota esperando pero porque quería hablar también de de instituto digo porque ayer poníamos en la televisión la cantidad de insultos que que está recibiendo Bobaglio y y uno no puede entender como el hincha de instituto esto te lo dice te lo digo a nivel personal Mauricio no puedo entender como el hincha de instituto no no logra tener esa vuelta de paciencia digo te lo digo a vos que te tuviste que ir en la fecha 7 viste si si pero no hay que cortar caminos no es bueno cortar caminos es lo único que le puedo dejar si vos elegís un proceso hay que continuarlo que a la larga te da te da esos beneficios lo que vos estás buscando y es paciencia si porque cortando caminos saciaste la necesidad del hincha un ratitito porque a la cuarta fecha te están puteando de vuelta ¿entendés? yo no sé si estoy de acuerdo o no pero pero tienes que cambiar el fútbol el fútbol como pensamos nada más porque aparte vos te llevas muchas veces yo siempre lo digo las decisiones de los dirigentes muchas veces van en contra de de lo que quiere el hincha muchas veces va en contra porque el hincha está ayer hoy quien no quisiera cuatro de los mejores jugadores que tengan 33 años y cuántas veces Andrés dijo que no porque no está dentro de los planes no está dentro del camino y está perfecto y lo sostuvo en el tiempo y es exitoso lo que hizo Mauricio gracias como siempre un placer y como ya sabes con lo quieras estás invitado acá al estudio de Showa Sport en la 101.3 y en Fútbol Emico un abrazo muy grande gracias por estos minutos un placer abrazo para todos chau chau Mauricio Caranta campeón de Copa Libertadores hablando del sorteo que ya se viene y de otras cosas más por supuesto le contestó de alguna manera o no si si le contestó nos dio un mensaje cívico institucional social con una altura no porque acá juzgamos todos yo me siento con derecho a juzgar a Matías al árbitro lo que importa mira fue casi para un libro de cabecera lo que importa es lo que piensa tu familia lo que más me gustó voy al corte porque lo que más me gustó